Amables televidentes sean todos bienvenidos a este nuestro programa ábreme tu corazón una oportunidad de llegar al interior de nuestra vida una oportunidad de abrirle las puertas del corazón a Jesús y de reconocer que su palabra que su mensaje nos puede salvar nos puede renovar y nos puede cambiar seguimos en nuestra parroquia viviendo esta misión extraordinaria este tiempo especial de salvación este tiempo de gracia al cual el Papa Francisco nos ha invitado durante este mes de octubre estamos en el mes extraordinario de la misión ya inauguramos nuestra misión el pasado 30 de septiembre con el desfile la eucaristía de envío de nuestros 45 misioneros ahora vivimos la experiencia de misión en la vereda mejía estuvieron nuestros misioneros junto al Padre Julián Botero acompañando a esta comunidad a esta bella vereda que sentían la necesidad de renovar la fe y el compromiso de ser bautizados y enviados ahora nos preparamos para vivir prontamente la vereda en la vereda toldas estaremos también este próximo fin de semana visitando estos hermanos y llevando la gracia de la renovación en la fe y en el compromiso bautismal y nos encontramos nuevamente en el lugar privilegiado de guarne en este pequeño cielo de guarne que nos enamoró a nosotros inclusive volvimos a traer a simón para que él nos acompañe en esta experiencia de fe en donde nos encontramos en la capilla de maría santificadora muchos de ustedes la conocen muy conocida por ustedes especialmente los primeros sábados cuando venimos a la eucaristía a este lugar a darle gracias al señor jesús por regalarnos una madre por regalarnos la presencia de una madre que nos acompaña y que siempre está intercediendo por nosotros simón sea bienvenido nuevamente a este nuestro espacio y ahora sí lo vamos a dejar hablar en el programa pasado no pudo hablar porque pues había que darle el privilegio a las hermanas primero no las conocía segundo es escuchar de esa alegría de ese testimonio y recuerden esa bella frase que nos decía la hermana laura la semana pasada que la entrega de nuestra vida implica amor alegría y no implica dolor y tristeza nosotros nos entregamos por amor nos entregamos por pasión y nos entregamos porque es el señor jesús el que permite en nuestra historia la experiencia de dios simón bienvenido y cuéntenos un poco cómo va la misión cómo va esta experiencia de fe que estamos viviendo en nuestra parroca bueno padre pues buenos días buenos días también críos televidentes es muy bonito estar en ese lugar en este lugar tan especial donde se siente en realidad la presencia de la santísima virgen maría y pues la misión es muy importante padre en mejilla hubo mucha disposición de la gente hubo mucha gente que quiso renovar y especialmente las familias que es un es uno de los temas más importantes al cual el papa nos ha dado y también ese mensaje ese lema bautizados enviados y pues muy feliz esa misión excelente padre que bueno y recuerden querida familia que tenemos un compromiso se los he insistido demasiado el papa francisco nos escribió una bella carta para esta jornada mundial de las misiones el próximo tercer domingo de este mes ya dentro de ocho días estaremos celebrando el domun el domingo universal jornada de oración por las misiones así que qué bueno que tomemos esa carta del papa francisco en donde nos recomienda que reconozcamos en nuestra vida que todo bautizado es una misión todo bautizada es una misión usted y yo simón todo mundo somos una misión porque todos hemos sido enviados para la salvación vamos a escuchar la palabra de dios que como siempre acompaña nuestro programa y que como siempre abre nuestro corazón para recibir a jesús tomamos el evangelio de san mateo en el capítulo 17 versículos del 1 al 3 seis días después tomó jesús consigo a pedro a santiago y a su hermano juan los llevó a una montaña muy alta solas y se transfiguró en su presencia su rostro brillaba como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz en estos se les aparecieron moisés y elías que conversaban con jesús pedro tomó la palabra y dijo a jesús señor qué bien estamos aquí si quieres hago tres tiendas una para ti otra para moisés y otra para elías aún estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió y una voz desde la nube decía este es mi hijo amado en quien me complazco escúchenlo al oír esto los discípulos creyeron cayeron rostro en tierra llenos de miedo jesús se acercó los tocó y les dijo levántense no tengan miedo a levantar la vista no vieron a nadie más que a jesús y cuando bajaban de la montaña jesús les ordenó no cuenten a nadie esta visión hasta que el hijo del hombre haya resucitado entre los muertos los discípulos le preguntaron porque dicen los maestros de la ley que primero tienen que venir elías jesús le respondió si elías tiene que venir a restaurar todo pero les digo que elías ha venido ya y no lo han reconocido sino que han hecho con él lo que han querido del mismo modo van a hacer padecer al hijo del hombre entonces entendieron los discípulos que se refería a juan el bautista palabra del señor gloria a ti señor jesús querida familia queridos televidentes este relato de la transfiguración del señor es uno de los episodios del evangelio que más frecuentamos en la liturgia de la palabra dentro de la eucaristía en el tiempo de la cuaresma escuchábamos este evangelio en la celebración del agosto celebrábamos este evangelio escuchábamos este evangelio no hace pocos días en la liturgia de la semana escuchábamos nuevamente este evangelio y verdaderamente familia el subir a la montaña es una gracia ustedes cada primer sábado junto a muchos peregrinos suben toda esta carretera para llegar hasta este lugar e iniciar con la eucaristía esta peregrinación muchos desde que se bajan de sus buses de sus carros desde la parte de la entrada del alto de la virgen empiezan a orar el rosario empiezan a hacer sus aculatorias sus oraciones sus novenas llegan a este lugar a alimentarse de la palabra de dios de la eucaristía y a retomar fuerzas para subir a la montaña donde la madre nos espera y es lo que vamos a hacer en este día la semana pasada nos encontramos en esta parte en el convento con las hermanas conociendo un poco de su historia de su vida y hoy como jesús queremos subir a la montaña pues yo pues es mi novedad no conozco el lugar nunca he subido a aquel lugar pero sé de las gracias que se transmiten en este lugar plasmadas en este hermoso mural de esta capilla en donde vemos al padre fundador de esta bella comunidad pero a la madre del cielo derramando bendiciones a esa bella madre que con esta comunidad que si ustedes se detienen a contemplar se ven rostros cansados fatigados rostros también de fe sacerdote religiosas que acompañan la aparición de maría este bello mensaje de salvación y de santificación que es el mensaje que ha venido a transmitirnos maría y que es la misión a la cual están encomendadas estas bellas hermanas renovar la vida de santidad en la iglesia así que la transfiguración en nosotros es una renovación jesús sus vestiduras se pusieron blancas para nosotros las vestiduras debe de ser nuestro testimonio nuestra experiencia de fe nuestra vida nuestra relación con la familia cómo está el encuentro con nuestros hermanos cómo está la relación con tu esposo con tu esposa cómo está la relación con tus hijos con tus vecinos cómo están las relaciones con tus padres con tus amigos simplemente relaciones de interés relaciones de conveniencia o relaciones de amor de encuentro de entrega y de donación así que no sé simón usted que ya se prepara en pocos días para recibir la gran noticia y si será aceptado en el seminario o si le pedirán un tiempo para discernir no sé estamos siempre abiertos a la gracia del señor nuestra expectativa es que pueda ingresar al seminario e iniciar este proceso háblenos un poco la otra vez hacíamos un programa de la virgen y usted nos decía que una de sus advocaciones más privilegiadas la virgen del carmen y hablábamos un poco de ella usted ya conocía este lugar y ya ha tenido experiencias espirituales en este lugar que ha hecho la virgen en su vocación que verdaderamente implique vivenciar la transfiguración que pedro santiago y juan vivieron en aquel entonces cuando jesús en su esplendor y en su gloria manifestó la gracia del padre que estaba contenida en él y que ha venido a ser manifestada en nosotros en manos y en brazos de la santísima virgen maría muy bien padre pues usted sabe que ningún camino es fácil ningún camino es color de rosas todo camino tiene su cruz sus obstáculos y lo más importante de la santísima virgen maría y me ha brindado mucho es ese amor hacia ella ese cariño hacia ella quizás en nuestros momentos en mis momentos lo digo personalmente en momentos de problema ella me anexa antes amor me anexa esa ternura y me dice no desfallezca sigue adelante y ver digamos la comunidad de dejar de santificadoras es muy lindo ver el rostro de estas hermanas porque se puede ver esa alegría ese carisma de amor y ver ese 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 rostro de algunas hermanas quizás de todas para mí de todas esa alegría me refleja mucho la santísima virgen maría y a raíz de ella uno dice el camino si se puede lograr si es con ella y con jesús claro simón y recuerde que la semana pasada terminamos el programa con las hermanas y decíamos que la felicidad es un proyecto divino en un proyecto humano que muchas veces pensábamos alcanzar la felicidad por nuestros propios medios por nuestras razones humanas y nos olvidábamos que la felicidad es una gracia que viene de dios muchas veces confundimos la alegría con la felicidad la alegría del evangelio de la que nos habla el papa francisco es el testimonio y esa efusividad de salir a evangelizar pero la alegría es la plenitud de alcanzar la santidad y de alcanzar la perfección de nuestra vida la alegría es un estado permanente mientras que la felicidad es esa convicción que dios nos da a nosotros de hacer las cosas como las debemos de hacer desde su gracia y todos los vocacionados todos los bautizados estamos llamados más que hacer alegres a ser felices porque la felicidad es un proyecto de vida tú eres feliz en tu trabajo eres feliz en tu vida familiar nos decía la hermana la semana anterior cuando nos daba el mensaje a las familias en este tiempo de misión y nuevamente queda la pregunta somos felices con nuestra vida estamos plenos y estamos concretos y seguros que lo que estamos haciendo nos hace felices vamos a una pauta comercial y en pocos instantes volveremos ya no desde acá sino desde el lugar donde la virgen nos espera donde cada primer sábado la virgen se encuentra con nosotros y nosotros salimos al encuentro de ella para renovar nuestra vida cristiana y seguir ese llamado a la santidad ya regresamos si es posible volver como a renacer uno nosotros tenemos café y caña me motiva mucho me da mucha alegría yo me pongo a coger café trabajamos de cuenta nosotros que es lo más importante el café se lo vendemos a la federación una parte el proyecto de la caña nosotros dejamos la panela para el gasto y la otra la vendemos en los supermercados sino gracias por restitución nosotros no hubiéramos salido adelante no solamente puede trabajar el hombre alguno la mujer también y puede ayudarlo y yo digo que si una hace una cosa la otra puede ser otra y ahí se puede intercambiar los productos que uno va haciendo la restitución de tierra llamó a mi papá dijeron que le iban otra vez a devolver las tierras ya tenemos nuestro cultivo ya tenemos nuestros nuestros animales yo estoy metida de lleno porque yo sí sé que yo confío mucho de que siga funcionar cuando hacemos de nuestra vida un ejemplo logramos construir un país donde los valores son el cimiento del futuro somos el consejo profesional nacional de ingeniería copia comprometidos con la ética profesional ejercemos la inspección control y vigilancia de la ingeniería sus profesiones afines y auxiliares si usted ha sido víctima de una mala práctica de un ingeniero o profesional de cualquier nivel relacionado con la ingeniería o de un maestro de obra denuncie ahora sí le tengo el negocio y apostamos al equipito del alma y nos hacemos millonario no señor esta página es ilegal y perdemos la platica además si yo le apuesto mi equipito del alma lo hago con una página autorizada a la hora de apostar online conozca los sitios autorizados en la página web de con juegos jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos gobierno de colombia aunque no nos veas protegemos lo esencial para cuidar tu vida dale visto bueno a todo lo que consumes INVIMA Gobierno de Colombia INVIMA 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 Gracias por ver el video. Amores televidentes, nuevamente volvemos a este en nuestro espacio de Ábreme tu Corazón. Después de haber reflexionado un poco sobre la Palabra de Dios y conocer un poco aquello que nos transmite el texto de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. De verdad que es una gracia subir a la montaña. Es un don grandísimo subir a la montaña donde Jesús subió con los suyos, con Santiago, con Pedro y con Juan, en donde se manifestó la gloria extraordinaria de Dios. Y hemos subido a este lugar santo, a este lugar donde Nuestra Señora del Cielo, María Santificadora, se apareció y en incontables veces transmitió el gran deseo de santidad que hay en la iglesia, el gran deseo de renovar la santificación de los cristianos. Y estamos en este lugar donde muchos de ustedes seguramente han venido a depositar sus oraciones, sus intenciones, sus ruegos, sus súplicas, sus lamentos, sus preocupaciones. Estamos en el lugar donde quizás muchos de nosotros no hemos llegado. Es primera vez que subo a este lugar en donde se transpira, en donde se siente la paz del cielo, en donde verdaderamente nos encontramos con aquella que es la madre, con aquella que es la amiga, la consejera, con aquella mujer misionera por excelencia, la primera misionera de la iglesia. Aquella mujer que llevó hasta los confines de la tierra el Evangelio. Aquella mujer que como esclava del Señor quiso servir, quiso entregarse por amor a Él, quiso donarse, quiso hacer de su vida un sagrario de adoración, un sagrario viviente, en donde muchos pudiéramos beber de esa fuente inagotable que es Jesús. Y es así donde hemos llegado a este lugar, donde muchos cristianos, semana tras semana, vienen a confiarle a María Santificadora sus necesidades, sus cansancios, sus lamentos, sus tristezas. Esta gruta está llena de intenciones, de peticiones, hay fotos, hay cartas, hay frases de agradecimiento, hay placas que reconocen los milagros que el Señor ha hecho a través de la Santísima Virgen María. Y hoy hemos traído hasta acá nuestro programa para sentir y para que ustedes también se motiven a esa conversión y a esa necesidad de santidad. Simón, usted que ya ha venido varias veces a este lugar y que ha tenido el privilegio de contemplar gracias muy grandes de la Virgen María, cuéntenos un poco de su experiencia cuando vino a este lugar, qué es lo que más le ha marcado a usted al llegar a este lugar, a este santo lugar, a este, podemos decir, la montaña santa, el lugar santo donde Jesús ha permitido que su madre transmita a la humanidad el deseo de la santidad. Muy bien, Padre, pues es un lugar donde se siente mucha paz, es un lugar muy especial, donde la Santísima Virgen María nos muestra su amor. Podemos ver a algunos vereneantes que vienen a este lugar a ofrecerle sus intenciones a la Santísima Virgen María, pero de un modo especial, esas gracias que ella nos regala en este lugar son muy grandes. Pues las intenciones que le he pedido a ella, me las ha confiado en mi corazón y me ha dado posibles muchas respuestas. La Santísima Virgen María, en su vida, en su vocación, fue la primera discípula del Señor. Quizás nosotros, ¿qué le hemos ofrecido a la Santísima Virgen María? ¿Qué le hemos ofrecido al Señor? Hoy en este día tan especial, un día de gloria para nosotros, que como el Padre ahorita lo dijo, es primera vez que viene a este lugar. Padre, es un lugar, y usted lo ha visto, un lugar bueno, un lugar donde se siente esa paz. Queridos televidentes que no han venido a este lugar, se los confiamos, vengan. Hoy en este día también de ella, de la Santísima Virgen María, pueden venir a este lugar a ofrecerle sus intenciones, sus dificultades, sus problemas, y que ella con su santo manto pueda proteger vuestras familias y todos los dolores y lágrimas que hay en ella. Claro que sí, Simón, un día como hoy, un sábado como hoy, nos encontramos en un lugar donde miles de peregrinos llegarán a este lugar a ofrecerle a la Santísima Virgen María sus necesidades. Muchas personas, cuando íbamos subiendo, vienen descalzas, con sus hijos de brazos. Muchas personas vienen con jóvenes incrédulos, con personas que no tienen fe, con personas que están esclavizadas al mundo, con personas que están esclavizadas en la tristeza, en el dolor, en el resentimiento, en la falsa felicidad que nos ofrece nuestra sociedad de hoy en día. Muchas personas vienen a consagrar su necesidad laboral, su necesidad familiar. Muchas personas vienen enfermas, de cáncer, de enfermedades terminales, de enfermedades que ni siquiera la ciencia ha sabido determinar. Ni siquiera saben el fuente o el origen, la fuente o el origen de estas enfermedades. Y es este lugar privilegiado en donde la Virgen María se aparece al fundador de estas hermanas esclavas de María Santificadora. Es aquí donde este santo hombre decide encontrarse con la santidad, sin saber a lo que se aventuraba en su experiencia simplemente humana y cristiana. Venía con su familia como un veraneante más y la gracia del Señor tocó su vida y su corazón y escuchó y vivenció la gracia de una madre necesitada, de una madre que clama, de una madre que reclama a gritos que los hijos vuelvan nuevamente a casa. Es aquí entonces el lugar privilegiado en donde muchos de nosotros estamos llamados a la conversión. ¿A qué debemos de cambiar? ¿Cuál es la realidad a la que debemos de renunciar? ¿Cuál es aquella historia personal de nuestra vida que debe de saciar nuestro espíritu y saciar nuestro corazón? Es este el motivo eficaz para agradecerle al Señor este pedacito de cielo en este pequeño lugar. Este pedacito de cielo en el que el Señor Jesús manifiesta su gracia, su bendición, en el que el Señor Jesús manifiesta su amor y su misericordia por cada uno de nosotros. Este lugar en donde el Señor transmite a nuestra vida y a nuestro corazón la paz, la tranquilidad y la serenidad. Venir hasta este lugar es como venir a un retiro espiritual. Venir hasta este lugar es un descanso en el alma. Por eso el tiempo de la misión de nuestra parroquia, la Nuestra Señora de la Candelaria, es una oportunidad para descansar. Es una oportunidad para encontrarnos nuevamente con nuestro yo interior, con Jesús que todos los días toca la puerta de nuestro corazón para sanar nuestra vida, para sanar nuestra existencia. Simón es un fiel enamorado de la Santísima Virgen María, es apasionado de ella. Y qué bueno que usted, Simón, le hablara a la gente lo que significa verdaderamente ser un cristiano devoto y más que devoto, amante de María. Porque es que a María no solamente la debemos buscar en las necesidades, a María hay que buscarla en todo momento porque desde el mismo momento de la cruz, el Señor la entregó como madre, como amiga, como discípula, como compañera de camino. Simón, usted que se apasiona, usted que verdaderamente ama, como todos lo hacemos, ¿cierto? Pero es muy bonito hablar desde esa experiencia personal de lo que significa para usted la presencia de María. Muy bien, Padre. Pues esa fe de María hace que esa fe en nosotros también fortalezca, como esa semilla que tiene que pasar por el estiércol para poder crecer como un árbol frondoso. La fe de María hace que nuestros corazones, principalmente mi corazón, hace que en ella se vean reflejadas muchas cosas, mi familia, mi vocación, la vocación de mi hermanita. Y todo eso con ella, le digo a ella cada vez que eres un rosario, madre, que se haga tu voluntad. Te entrego mi vocación, que seas tú la que lleve mi vocación. No para agradar al mundo, sino para agradarte a ti y a nuestro amado Jesús. Y hoy ver a estas personas con esta fe que suben, como le decía el Padre, descalzas, con sus hijos en brazos, es tan lindo que en realidad son pocas las personas que se les muestra esa fe en su rostro. Y para mí, venir acá a este lugar es en realidad sentir mucha, muchísima paz. Es recomendable que nuestros corazones se llenan de alegría. Y ahorita tú lo decías, Padre, cuando veníamos detrás de cámara, venías un poco agitado, pero sentías alegría en el camino, mucha alegría. Entonces, es muy, muy, muy especial en estos momentos. Gracias, Simón, porque verdaderamente sí, ya me reveló el secreto. Venía que me reventaba por la subida del camino hasta acá, pero es la gracia de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos quejamos de cosas sencillas? Y esto es nada para el sufrimiento de tantas personas que luchan incansablemente por alcanzar la santidad. Hablábamos con las hermanas la semana pasada del gran compromiso, de ese gran reto que tenemos los cristianos de ser santos. Y es que ser santos no es fácil, pero tampoco es imposible. Y los santos tuvieron que sufrir mucho, tuvieron que padecer demasiado para llegar al lugar en donde están, para alcanzar la santidad, para alcanzar la gracia y la bendición de Dios. Pero es esa gracia, es esa misericordia de Dios la que nos permite a nosotros encontrarnos con el amado. La que nos permite descansar, la que nos permite renovarnos, la que nos permite verdaderamente sentir esa satisfacción de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para la gloria de Dios. Y esa es la misión de nuestra parroquia, ese es el motivo de esta misión en nuestra parroquia. La familia es la necesidad prioritaria de nuestro tiempo, es la urgencia de nuestro tiempo, es la necesidad más apremiante de nuestra historia. Cansancios, fatigas, desilusiones, angustias, debilidades, infidelidades, falta de confianza, rutinas, lo que está acabando con la familia. La tecnología, las redes sociales, los medios de comunicación opacan la verdadera esencia de la familia. Y a eso hemos venido a este lugar, a depositar a los pies de María Santificadora nuestras familias, tu familia, mi familia, la familia de él, la familia de los que están detrás de cámaras, la familia de todo el mundo. Queremos volver a lograr en nuestra vida cristiana, renovar y retomar en nosotros la esencia fundamental y el valor auténtico de la familia. Queridos televidentes, desde este lugar en donde sentimos esta paz y este gozo, oramos por ustedes y oramos para que la gracia de Dios los acompañe. Vamos a una pauta publicitaria y en pocos instantes nos volveremos a ver para darle gracias a Dios y en él a la Santísima Virgen María por esta experiencia de fe, de amor y de misericordia que nos ha permitido. Ya regresamos. Si es posible volver como a renacer uno, nosotros tenemos café y caña. Me motiva mucho, me da mucha alegría. Yo me pongo a coger café, trabajamos de cuenta nosotros, que es lo más importante. El café se lo vendemos a la federación una par. El proyecto de la caña, nosotros dejamos la panela para el gasto y la otra la vendemos en los supermercados. Si no hubiera sido por restitución, nosotros no hubiéramos salido adelante. No solamente puede trabajar el hombre, uno la mujer también y puede ayudarlo. Y yo digo que si una hace una cosa, la otra puede ser otra. Y ahí se puede intercambiar los productos que uno va haciendo. La restitución de tierra llamó a mi papá. Dijeron que le iban otra vez a devolver las tierras. Ya tenemos nuestro cultivo, ya tenemos nuestros animales. Yo estoy metida de lleno porque yo sí sé que yo confío mucho de que sí va a funcionar. Cuando hacemos de nuestra vida un ejemplo, logramos construir un país donde los valores son el cimiento del futuro. Somos el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, COVNIA. Comprometidos con la ética profesional, ejercemos la inspección, control y vigilancia de la ingeniería, sus profesiones afines y auxiliares. Si usted ha sido víctima de una mala práctica de un ingeniero o profesional de cualquier nivel relacionado con la ingeniería o de un maestro de obra, denuncie. Padre, ahora sí le tengo el negocio. Y apostamos al Equipito del Alma y nos hacemos millonarios. No, señor. Esta página es ilegal y perdemos la platica. Además, si yo le apuesto a mi Equipito del Alma, lo hago con una página autorizada. A la hora de apostar online, conozca los sitios autorizados en la página web de Colfuegos. Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos. Gobierno de Colombia. Aunque no nos veas, protegemos lo esencial para cuidar tu vida. Dale visto bueno a todo lo que consumes. INVIMA. Gobierno de Colombia. AMALE STELOIDENTES AMALE STELOIDENTES Y para recibir el programa de este día, hemos querido venir hasta este lugar, desde donde el Padre fundador de esta comunidad sintió la mano y la presencia de la Virgen, quien lo llamó a esta misión de la santidad y de la conversión de nuestros cristianos. Y quiénes más que las hermanas, que son las que semana tras semana expresan a nuestros queridos visitantes, a nuestros fieles, lo que pasó en un lugar como este. Sabemos que en la parte de arriba está la presencia de la Madre, en donde ella se hizo presente, valga la redundancia. Y es en este lugar, en donde el Padre fundador sintió el llamado, y sintió esa presencia maternal de Nuestra Señora del Cielo. Bueno, hermanas, qué bueno que ustedes nos cuenten un poco de lo que se vive aquí un sábado, qué es lo que se vive, cuál es la experiencia del Padre fundador, que tuvo propiamente en este lugar, que ustedes me comentaban ahorita, dando la espalda, ¿cierto?, de dónde está el lugar de la aparición. Cuéntenos un poco de eso que ustedes conocen más que yo. Bueno, Padre. Pues, en cuanto a nosotras, subir cada sábado y domingo y festivos acá, venimos desde las nueve de la mañana, meditando la pasión, muerte y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, y ese significado tan grande de subir a la montaña, que es dejar nuestras cosas, nuestras preocupaciones, para encontrarnos con Dios. Y, pues, ¿qué pasó acá? Nuestro Padre Federico lo invitó a un cuñado de él, en un 10 de abril del año 76, que fue la primera aparición de la Virgen, y llegaron hasta acá, hasta este lugar donde nos encontramos nosotros, y se sentaron dándole la espalda a este lugar, porque él, subiendo, veía que el monte cambiaba de amarillo a plata, y sintió miedo, decía, se da el cansancio o el calor tan fuerte que está haciendo. Y, al estar acá sentado, sintió dos manos que lo tomaron y lo giraron, y él quedó mirando hacia donde estaba la Santísima Virgen. En ese entonces había, eran tres árboles pequeños, alrededor de toda la vegetación que existía en ese entonces. Entonces, ¿y qué pasó? Él empezó a andar, y sintió, pues, que no podía seguir, y cayó de rodillas. Y vio la Santísima Virgen que descendía del cielo, y veía que el niño quería como desprendérsele de los brazos, y es una de las características de la imagen de María Santificadora. Él siempre que la veía, veía que el niño quería desprendérsele de las manos. Y la Virgen le dice ahí, levántate, porque yo he venido a dar un gran mensaje de salvación, y a buscar la santificación de muchos. Le dice que busque un ministro del Señor, y dile que yo he venido a buscar la santificación de muchos. Y le dice, por el momento, tú mientras vivas en la tierra, vivirás tan solo para el servicio del Señor, y de los hombres que a Él le temen. No te creas de las filosofías escritas por los hombres, que tan solo ambicionan fama y prestigio. Guarda la fe, la caridad, y las palabras de Cristo Jesús, que son las que te adoctrinan, y guarda los diez mandamientos del Señor. Así encontrarás la felicidad que Él te ha prometido. Anda, cuenta lo que has visto, y lo que has oído, que el Señor vive junto a ti. Ya está esa invitación de la Santísima Virgen, y durante ese año, 76, sucedieron siete apariciones, todos los primeros sábados de cada mes. De ahí la importancia de ese día, y la devoción que le tienen las personas, recordando esas apariciones, todos los primeros sábados durante ese año. Ya pues, ese día se convirtió en el de mayor devoción, y ya hemos contado las actividades que se realizan. Ya en la segunda y la tercera aparición, la Santísima Virgen le comienza a hablar sobre la obra que ella quiere realizar en este lugar, y le dice, le continúa diciendo que busque un ministro del Señor, para que alaben y glorifiquen al Señor, y hagan grupos de oración. Y le dice que mantuviera un corazón humilde, que si así lo hacía, el Espíritu Santo siempre hablaría por medio de él. Y le dice, que no permitiera que trataran de retar su fe, porque habría muchos que tratarían de decepcionarlo. Y ya después le dice, en el tercer mensaje, que, ¿por qué no habíamos creído en sus mensajes? Que muchos, hombres y mujeres, veían lo que se hacía, lo que ella había hecho a través de la historia, todo lo que ella había derramado, y que aún no habíamos creído. Que cómo era eso posible, que muchos hombres y mujeres se convertían a la fe, y que ni aún así habíamos creído. que hasta que no creyéramos en los mensajes que ella había enviado, no iba a enviar más pruebas. Y le dice, ¿qué sucedería si yo mandara algo divino, suave como una flor, y duro como una roca? ¿Qué sucedería? Le dice que no toda la culpa es de los sacerdotes, pues ellos siguen la gracia que les fue dada, pero falta más celo, porque hemos dejado introducir textos que imitan a los antiguos verdaderos, y que por eso sucedían pues esas cosas. Hay una parte del mensaje que ella mandó para los sacerdotes de esa época, donde invita a que vuelva a haber santidad, y vuelva a haber ese celo en la iglesia, que muchas veces perdemos, y hace una alusión a la vida consagrada, llamándonos de nuevo a ese deseo ferviente de la santidad. Y en muchas partes de su mensaje, ella habla sobre lo que está sucediendo en la iglesia. Expresándolo pues en esas palabras que ella le va diciendo. Ya en la cuarta aparición, la Santísima Virgen le pide la construcción de la capilla, que es la que estábamos abajo, le dice que será para que alabemos y glorifiquemos a su Hijo, y reviva la Pascua del Señor en nuestros corazones como cuerpo santo. Que si así lo hacíamos, las cosas no serían para este mundo, sino para el que Dios Padre nos tiene preparado allá en el cielo. Ese día se apareció toda de azul y blanco. Por eso, nuestro hábito es azul y blanco, siempre representando esa presencia de la Santísima Virgen María. También está la manifestación de ella, que es aquí arriba en la montaña, que son tres mariposas, del mismo color de su manto, azul, blanca y beige. Y significa la presencia de ella, que aún continúa en este lugar. Entonces él le dice, madre, pero ¿cómo voy a construirte yo una capilla si no tengo dinero, ni mucho menos tengo tierra para poder construirla? Y ella le dice, ¿acaso todos los tesoros y riquezas de este mundo no fueron diseñados por mi padre? ¿Él acaso te negará un pedazo de tierra para que me construyas una capilla? Y le dice, ustedes mis hijos dicen que cinco mil fueron los azotes que le dieron a mi hijo amado. Pues bien, esa será la primera prueba que sin pedirse te concederá. Anda y no tengas miedo, no te desanimes para que cumplas bien mi encargo. A todas las personas que te ayuden allí en tu privilegiada tierra, les concederé la gracia del Espíritu Santo. Sé breve, porque de ti y de los que te acompañen depende la salvación de muchos. Pues, ¿por qué la preocupación de él? Él era una persona pues casada, tenía su familia y lo que ganaba en ese momento era para mantener a los de su casa. Entonces, él era de acá desconocido porque él era de Concordia, que es un pueblo del sureste antioqueño y realmente él no estudió casi. Entonces, la labor que él sabía hacer era trabajar en obras de construcción. Mire cómo se va de Dios lo que uno muchas veces se pregunta ¿por qué a él? ¿Cómo fue el milagro? Él estaba trabajando en ese tiempo en el registro de Medellín. Allá le llegó un sobre que decía María. Cuando lo abrió eran cinco mil pesos nuevos porque ella le dijo que no hiciera rifas ni mucho menos piedra prestada. Entonces, fue una prueba muy grande de fe. Ahí está la promesa. Cinco mil azotes, cinco mil pesos es lo que ella le regala. Ya la gente de la vereda le regaló el terreno para construir la capilla. Los habitantes en ese entonces le colaboraron con la construcción y él era el que dirigía la obra. En el año 81 estaba la capilla lista para todos los que venían a este lugar. Y verdaderamente sí, es una bendición para todas las personas que llegan hasta este lugar buscando un nuevo aire, un descanso espiritual y pues esa gracia tan importante que Dios concede en este lugar y es el deseo de santidad. Allá sucedió una de las apariciones que allá la citó la hermanita en algún momento donde la Santísima Virgen se incrustó dentro de su propia imagen y el mensaje es que oremos mucho por el Santo Padre que es muy perseguido, que en el Rosario digamos Trinidad Santísima te pedimos por los que no creen, por los que no te adoran, por los que tienen el corazón árido como el desierto, por los que no esperan en ti ni te aman, haciendo la alusión a las necesidades de fe que hay hoy en día en el mundo. Muchos no creen, muchos no adoran y muchos tienen el corazón árido porque hay pecado en sus vidas. Entonces hace ese llamado a la oración tan importante. También bendice a todas las personas que en un futuro peregrinen a este lugar diciendo que hay abundancia y gloria en abundancia en la casa del Padre para todos los que crean en esta vocación y para los sacerdotes que le regalará mucha santidad y la gracia y la luz que necesitan para guiar a otros. Ya finalmente pues sucedió una de las apariciones pero fue en el año 85 acá arriba en medio de las personas estaba él ah perdón en el año 97 eso en las fechas es terrible entonces la Virgen él le dice madre que aquí nos estabas esperando y ella le dice sí yo siempre los estaré esperando en este lugar para acá me he traído el cielo y le dice que ella sabía que le había dejado una misión en el mundo pero que ella quería saber cómo lo habíamos tratado nosotros y él le dice que había que había tenido que sufrir mucho a causa de la envidia de los hombres que lo habían querido meter en cuanto chisme la humanidad se inventaba y ella le dijo pues bien no les tengas miedo a los hombres témele a Dios tú no morirás del corazón tú morirás de amor ese corazón que llevará tantas almas al cielo él sufría de ataques al miocardio él murió día sábado día que hablaba con Echa y él le preguntó en esa aparición que cómo quería que la siguieramos llamando entonces ella le dice María la santificadora de los hijos de Dios porque si mi hijo es el redentor yo soy la corredentora si mi hijo es el santificador yo soy la santificadora de los hijos de Dios a cuyo título quiero ser honrada le dice que en el orden de la inmaculada concepción que había sido una de sus advocaciones más grandes significaban lo mismo diles a mis hijos que si este título no me queda para la labor que yo realizo en el cielo santificando a las almas de mi padre celestial que están para perderse porque el santo de los santos estuvo en mí entonces ya ese es como un resumen de la historia realmente la virgen habló muchísimo y la invitación principal es a la santidad y en el quinto mensaje ella habla sobre que muchos hombres y mujeres a través de sus luchas y sacrificios habían logrado santificarse ofreciendo todo a Dios Padre y a la presencia espiritual de nuestro Señor Jesucristo y nos hace esa invitación pues a todos porque quien no sufre quien no tiene luchas quien no le toca sacrificarse y yo hablo mucho sobre eso pues con las personas aquí en ese diálogo tan cercano que tenemos nosotras de esa oportunidad tan grande que la santidad es para todos y eso es lo que ha venido a recordarnos la Santísima Virgen gracias hermana pues de verdad que siendo un resumen aún queda un antojado de conocer mucho más agradecerles a ustedes por aceptar por agradecerles a ustedes por habernos permitido llegar hasta este lugar agradecerle a todos los televidentes que también se abren a esta oportunidad de conocer un poco más sobre este pequeño pedazo de cielo que tenemos acá en nuestro municipio en el Alto de la Virgen María Santificadora y bueno que no sea esta la única vez sino que sean muchas más oportunidades para seguir conociendo un poco más de la Virgen conocer más de su advocación conocer más de su mensaje de su palabra y de lo que ella espera para todos nosotros y de la intersección o la intersección que ella hace por nosotros en el cielo para que vivamos acá un pedazo de cielo que el Señor Jesús entonces los bendiga los acompañe y recuerden que seguimos en estado permanente de misión en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios los bendiga y nos vemos en el próximo programa Amén 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 ¡Suscríbete al canal!